Vamos a sumar a Germán Larraga, director de Provincia de Recursos Naturales de OPDES. ¿Cómo le va Larraga? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mucho gusto. Bueno, ¿qué datos hay de este cuerpo, de esta ballena? Y si preocupa realmente, como decía Maulleri recién, el hecho de que no sea la primera, de que ya ha habido otras similares. Claro, se ha venido dando una secuencia de aparición de ejemplares. La última hace dos meses en Brasatei, una especie rara también. Un ejemplar grande, de 15 metros largo, en este caso. Una ballena que le llaman una ballena 6, ¿no? Que son ballenas con barbas de aguas, muy profundas, con poco, digamos, poco acercamiento a nivel de las costas. Por eso llama la atención, ¿no? Son los que le llaman los rorcuales, el grupo de los rorcuales. Sí. Y valenoptera es el de la especie, no sé si lo han preguntado. Básicamente es eso. Aparecen directamente en la playa muertos, con estado de bastante descomposición. O sea que es poco difícil dar una certeza en cuanto a las causas de la muerte. Porque hay dos maneras. Uno le puede ver las cuestiones, digamos, así gástricas. Se ha comido algo, algo que puede haber tenido con la ingesta. Y por otro lado, cualquier tipo de golpe o de, así, de las quemaduras en el cuerpo. Pero viene tan ajetreado, digamos así, que esas causas, esa metodología no se puede implementar. Sí, pero... Lo que sí... No, pero ¿qué hipótesis se están manejando con relación justamente al deceso de estos ejemplares? Mira, en principio lo que estamos haciendo es recopilando y pidiendo información a todos los que involucran la red, Prefectura Naval, los centros de rescate de toda la provincia, que son Mar del Plata, Mundo Marino y el Acuario de la Ciudad de Buenos Aires. Y la ciudad, el zoológico, perdón, la Universidad de Mar del Plata, para ver qué tipo de antecedentes estamos teniendo, ¿no?, relacionados y cuáles son los factores en común que van a aparecer, que van sucediendo en estos casos. Hasta ahora no hay una hipótesis. Si hay un golpe o si hay una intoxicación, difiere mucho también en la preocupación, ¿no? La radio, una intoxicación es para preocuparse un poco más. Sí, sí. Si hay un golpe se notaría bien. En este caso, si bien el animal, se ve en la foto que está un poco maltrecho, pero es propio de venir de aguas profundas. Lo que hace la intoxicación es extraño. Por ejemplo, se han encontrado casos... En todos los ejemplares se encuentran algún cierto grado de proporción de bolsas plásticas, especialmente en lo que es tortugas o lobos marinos. ¿Contaminación puede ser? ¿Descartamos la posibilidad? Porque sabemos que hay de pesca, digamos, esto está descartado. Porque sería evidente. Sí, no, no, no. Y tampoco contaminación, porque generalmente están en aguas profundas y ahí no hay más agua. No llega, digamos. No, no, no. Niveles de contaminación son muy bajos en el nivel. Y el tipo de intoxicaciones podía, por alguna cuestión, ser muy crónica y no causar para nada la muerte. Ni siquiera efectos visibles. Bien. Larrán, le agradecemos mucho. Ha sido muy amable. No, por favor. Hasta luego. Buenas tardes. Adiós. Adiós. Adiós.